Pro fuera del planeta, no, no soy de Pluton Soy de las H, no estoy hablando de Houston De la cabeza a pie filoteado de Louis Vuitton Frontean de hoteles y todos son de grupo Soy quien va a jugar el pa' cuando jugaba en Newcom Siempre estoy tirado en el verde con un cruton Tengo la raza que no se saca con Gugan Y la cabeza al dicho como Jimmy Nookno Y yo, ah, la pango, la soy alérico Por eso tengo una con ella en México Me dan la receta así como un médico No, no hablamos con Federico